¿Qué es el cambio masivo que se ha realizado para el 2021? Vamos a tener el cambio masivo, lo tenemos proyectado para 2021, pero sí se están revisando las medidas de seguridad para que no puedan ser falsificadas. Esa revisión se le hizo a la licencia de conducir y hoy por hoy no tenemos ningún caso de licencias de conducir falsificadas. Por tal queremos implementar no solo algunas medidas de seguridad, con sellos o algunas cuestiones como los cintillos que tienen los billetes, sino también alguna tecnología innovadora que nos permita tener mejor control y que la policía tenga mejor control en carretera de las placas. Gracias. 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 Gracias.